Y nos lo vamos a poner Como veis ya Ya se que es jugando un poco de ventaja Pero bueno, que esto era de un mago que tenia yo Que lo borre, si lo veis en otros videos Y lo fui equipando nada mas en PC, vale Mira, este Eh Te incrementa No lo voy a poner porque este es mejor que este Vale, incrementa el daño Pero si que este me está haciendo este Me ayuda a estunearlos Y que bueno, no me se agrada Asi que Nos lo ponemos Esta es la clínica que he llevado, vale Por ahora No me la voy a poner Pero bueno, tengo esta y voy a identificar esta Esta la tengo por el tema de la de Gemas que tiene Que al parecer Y ahora voy a rellenar esto Esto Este que te deja Se te da un punto de talento Le damos a la P Y abrimos el talento Y 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 Estos Estos guantes también los voy a poner No puedo Porque no puedo Aquí el nivel antes Bueno, me falta nivel para todo por lo que veo Tengo Y 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 que se identifique 4-8 4-7 Mejora el crítico Mejora el dar Mejora el crítico Vamos a poner esta En total la valesa tampoco me interesa mucho Entonces ponemos esta Y ponemos Aquí Y aquí tenemos Si queréis ver como funcionan Los links, ahora os lo enseño también A ver si Encuentro algo en nuestra zona Esto va a venir para aquí Esto es para subir La quality de un objeto Esto es de un arma Esto es de un arma La quality es eso que veis ahí Quality 6, 49, 48 Quality 14 Yo tiene quality, no tiene quality Bueno la quality no se muy bien todavía Para que vale, supongo que mejor el objeto Lo que fui probando pero no mucho tampoco No se si Las gemas esas también eran quality No se como se hace muy bien Creo que tenías que tener un arco especial Y luego subir la gema al 20 Y venderla Ahí te dan una gema con quality 20% Y bueno, esto pone que el servidor Mira, vamos a leer Ya justo estamos en 30 minutos Y nosotros Iniciaremos un servidor Para hacer... Para tener un servidor Para tener un servidor Para, para poder tener un servidor Para, para poder poder tener un servidor Para poder tener un servidor Ok, bueno en esta ge Metro Esto da para que por 5 minutos Así que voy a poner un servidor Vale Pues, en esta geocke Entonces, bueno, esto lo ha pagado un montón. ¿Qué hacemos? Pues, con la tontería ya, no vamos a dejar esto aquí. Tenemos eso ahí a nivel 18, vale, tenemos esto. Esto lo vamos a vender, esto también, esto también, esto también. A ver si vaciamos un poquito también. Vamos al vendor, supuestamente nos estáis vendiendo, a ver, ahí lo tenéis, vale, si vendéis cualquier objeto. Que tenga cuatro ranuras linkeadas, os va a dar un cromatic, vale, aceptamos. Una vez os enseño eso, esto son, pues digo, las ventas esas especiales que hay, ¿no? Pues mirabéis el color de la ranura, ¿no? Eso es, después se coge un cromatic, vale, y se aplica. Y ahora el color rojo, bueno, así es esto, conseguíais el color que queráis. Básicamente esto es para mostraroslo solo, ¿eh? No es bueno gastarlo en estos objetos. Esas cosas son las para hacer, ahí, no tengo ninguna cosa aquí, dejar una pechera, ¿vale? Que las gemas son blancas, entonces, pues, metes cualquier color, y la pechera son seis gemas blancas linkeadas. No, no da nada más, simplemente pasar los combos y poderle vear con los combos. Vale, más objetos, así que vea, antes de los reset, eh... Creo que tenía otro por aquí, ¿no? Ahí está, son tres puntos que puedo borrar después. Bueno, agradísimo, ya se cayó el server, ¿no? Vale, bien, tenemos esto por aquí también. Increíble, no, por ejemplo, tal, 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 pero no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Por el hecho de que... Estas no, bueno, estas las vamos a poner aquí para vender ya. De buenas a primeras. Vale, vamos a escribir, vamos a ver esto. Déjame verlo, o sea, acá, ¿vale? Esto que requiere fuerza también lo vamos a añadir. Esto estaba aquí para que veáis cómo se vea la menos conseguir. Y, bueno, esto, le falta aquí un link. Podríamos gastar un portfile para que veáis, pues es que si me hace efecto no vais a poder apreciarlo. Si me seguís, seguiréis viendo estas cosillas. Y, nada, el resto lo vamos a dejar, el otro día lo veremos, que va a regresar al server y que va a acabar el video con todo vendido y... Pues haya sido productivo, bueno, eso. Control, clic. Le digo que sí, que quiero ponerlo en el trato también con... Con la gema. Esto se va fuera. Y esto se lo recuperamos. Recuperamos la gema. Vale, que es un aval. Entonces, la bal, por el momento, no quiero venderla. Vamos a aceptar. Y ahora, quitamos la bal. A parecer hay ciertas bales que son bastante dulces, ¿no? Como no sabemos cuáles son, pues no vamos a andar a tirarlas, ¿vale? Nos las quedamos. Y ahora os voy a enseñar un poquito lo de la cualidad del objeto del arma. Vale, en el... Si nos unamos el arma así, está encima de una gema. Así que tiene 8 de quality, ¿vale? Cogemos esto, que es el de armas. Y vemos que ya tiene 10 de quality. Vamos aquí, de nuevo, y... A ver si mejora. Me mejora quality, pero no están mejorando. Ahí estamos, veis que se sube un puntito de daño. Y aquí se hace quality. Es para que lo veáis viendo hasta el 20%, ¿vale? Esto está topo en quality. Entonces, creo que si ahora vendo esto, vale más... Pues no vale mucho más. Pero bueno. Si lo haces como un combo o algo así, de subirle la quality a un objeto, o sea, correrse lo que dije antes, el arco y tal. Bueno, y esto, ¿vale? Aquí tenéis para crear usos una patria. Que es la patria en la que estéis, ¿vale? Aquí tenéis la guild. CREATE GIT, CREATE PUBLIC, y aquí tenéis tus amigos, un like, un like, un like, tal, no sé qué. Vale, vamos. Si logramos aquí, CREATE PUBLIC, pues, salteamos aquí. Más cosas. Vamos a crear una CREATE PUBLIC PARTY, para que lo veáis solo. Hola, solo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, aquí tenéis como CREATE PUBLIC. Bien. Permanent Salutation es que esto, el objeto siempre pertenece al que le cayó, hasta que lo coja y le rebote. O sea, si os cae un épico, no os lo van a poder quitar. Si os cae un rebelcha, o tal, hasta que no lo cojáis y rebote, no os lo quitan, ¿vale? Esto, eh, quiere decir que está, no sé si son 3 segundos o así, que podéis cogerlo. Si no lo coges, lo podéis coger más rápido, ¿vale? Y esto es, pues, para todos. O sea, el botín que cae es para todos y lo cogen más rápido, ¿vale? Si no queréis complicar, os empezaré en esta. Cuando busquéis aquí, como veis, se ve en CREATE. Y, bueno, las verdes serían el Permanent y las naranjas, creo que son las free, no sé qué, ¿vale? Bueno, no se ve ninguna, pero si yo vengo aquí y me pongo en Free For All, aquí lo tenéis, Free For All, ¿vale? Y si yo vengo y me pongo en Permanent y la educación, pues subimos y ya estamos en marchas. Esto, pues, os digo, depende del botín, ¿vale? Y nada, eso es todo por ahí. Vamos a cerrar, vamos a dejar, a ver si la comisión se arregla para el próximo vídeo. El próximo día subiremos dos puntos de talento, iremos viendo por aquí un poco, ¿vale? Eh, ¿qué es aconsejable siempre en los puntos de talento? Pues, venga, eh, Fade los buffos de mí no me interesa mucho, ¿no? Bueno, entonces, pues, si la gente viene por aquí, hacia donde queremos tirar. Eh, las buenas son... la varita. Pero, bueno, la idea sería tirar por fuego, no por fuego, tiraríamos por aquí. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, oh, ta, ta, ta. Ta. Ta, ta, ta. Para no coger el tema del fuego. Vale, si, por ejemplo, vamos a hacer una web. Es linda que no queramos nada por ahora, ¿vale? No sabemos lo que queremos. No sabemos lo que queremos. No sabemos lo que queremos.